a 5 estamos en color fue atrás la nueva serie de los sábados que hay alternando harry potter y alguna serie que se mete encima y estamos aquí para crear nuestro personaje es obvio yo ya lo tengo todo decidido lo publique ayer miércoles por twitter hoy es jueves 27 estuvo publicaré si no pasa nada el domingo el sábado 29 y vamos a empezar el nombre huerto la que me guardan las está unen caro gracias no 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 así perfecto espero que no esté bien los talentos y todo lo que voy a tener o sea que todo ahí en una semana el rodado el personaje lo voy a leer a 85 no voy a jugar con el navaje cuando esté grabando es es no 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 Monster WoW, tu servidor y cada día de más gente, porque hay mucha gente que pasa de pagar 14 euros al mes por jugar en el oficial, cuando tiene más bugs, mejor que un servidor pirata. ¡Cállese wey! Sí, es que está en latino, porque el servidor es inglés, pero yo lo tengo puesto en español, así que está en latino. Vamos a empezar. Vamos a empezar cogiendo misiones. Dejad de arrodillaros, aunque soy vuestro rey, que soy yo, obviamente, pero... A ver... Ten cuidado con el vudú. Ah, eso es lo que dicen los trolls. Vamos a ver ya. Vamos a ir empezando cambiando las cosas. Arrodillación. Arrodillación. Pues si no lo sabéis, con lo cual creáis que es un juego rol multijugador en primera o en tercera persona. Ahora es primero, por eso es primero o tercero. Pero no segundo. ¿Por qué no? Porque la segunda no la queremos olvidar. Muerte a la segunda persona. Sí, hombre, yo tengo cuidado. A mí también es un placer, hombre. A ver... A ver... Ups, lo tengo que golpear con... Mira, qué guapito. El guerrero, como veis, va por ira. No es como los demás, es el marginado de la clase. Perfecto. Os voy a explicar un poco para los que no sepáis de esto. Mmm... Perfecto. Eh... O los wallcracks es un juego de rol multijugador en tercera persona, en primera y en derecho. De estilo, más o menos medieval, con algunos toques modernos. Eh... Que se encarga de... Llevar al jugador a un mundo donde... Tendrá que elegir entre dos facciones. La horda... Y la alianza... Eh... Para pelear contra la otra facción. Eh... Yo siempre he sido horda. No se veo muy repipi a la alianza. Con esos castillos y esa... Torre... No, no, quita, quita. Donde esté la horda de Trall. Que ya no es Trall, el líder... De la horda, porque están en el... Creo que están en el fin del mundo. En Scataglims. Pues... Ahora mismo no es Trall. Es otro. Es el jefe de guerra, no sé qué. Pero no me acuerdo ahora mismo como se llama. A ver... Cargar... Vale... Ya mismo abriendo cositas. Buenas. Cuero... Un martillo. Debo mirar el mundo. ¡Adiós! Toma. Hermoso. Mira, ahora voy a coger unos guantes. Que son de puer, que bueno. No tenía que haber cogido un dulce cuero, pero bueno. Eh... A ver, que más cosas. Eh... Cuando subes a nivel diez. Como veis, se activan los talentos. En la rama de talentos... Cada clase tiene su... Su... Tres ramas de talentos. El guerrero... Es mi favorito. A todo hay que decirlo. Y tiene... Furia, armas... Y protección. Que es DPS... Eh... DPS y... Tanque. DPS es de año por segundo. Eh... Se utiliza en los guerreres la mayoría de las veces para tanquear. Es que tanquear es mantener... Ser el boss. Ser el conejillo de indias de un boss. Mientras tus compañeros le van pegando. Te jodes y te dan a ti. Sí, lo sé. Algo... Cabrón. Pero... Así funciona esto. Vale. A ver... Oye tú, no pases ni guarra. a ver... A ver... Vamos a conseguir hoy hasta nivel 10. yo quiero, yo quiero llegar a nivel 10, si, lo he dicho bien, lo he dicho bien, así que os jodéis y lo asimiláis, si no tenéis poder de deducción, no es mi problema, muere bicho, tú también, que tú también me haces falta, raíces enredadoras, todo esto lo decidí ayer, mientras que juego con mi otro personaje, con el chamán que tengo, un chamán a nivel 82, este server escape aquí, o sea que solo es hasta nivel 85, no es como los server custom, que hay algunos como fumetas, wow, que es el que juego yo, que es hasta el 100, o hasta el 255, que también los hay, pero bueno, 42 de golpe, un crítico, empezamos ya con los críticos, empezamos ya a repartir cera de la buena, necesito acercarme, no, que no queda tan poco, flojo, perfecto, vale, a ver, perfecto, raíces enredadoras de cojones, partitera negra, son todas de 6, no, bueno, lo voy a coger, por si acaso, Dios, le acabo de quitar media vida, no, madre media vida, 27 de cobre, la otra cosa se me olvidaba, al ser un servidor catacrims, es difícil de cojones conseguir dinero, por lo tanto, como veis, los NPCs, o mobs, o como lo queráis llamar, bichos del desierto, campo, tierra y claria y mar y aire, te sueltan poco dinero, empiezan a soltarte oro en, ahora lo enseño en el mapa, en infrarar, en el fin del mundo, donde se le vea al 80, aquí, aquí, la brides, infrarar, 82, la más, infrarar, aquí, empiezan a soltar 1 de oro, y tampoco te sueltan 1 de oro, porque a veces te sueltan 30 de plata, es fácil, es fácil, subir el nivel 10, es bastante fácil, o sea que no, ningún problema, ahora me matan, os imagináis, por chulo me matan, y como, no, y ya, y ya, a ver, esta misión no está bug, porque no está bug, porque yo he visto a gente de hacerla, pero, no tengo ni puta idea de hacerla, ¿sabes?, así de jajás, ni puta idea, ni puta idea, voy a acercarme, pero matalo, pero matalo, ¿dónde vas a escalar la valla?, es que eres Bey, el cerdito valiente, si esto es un armor en Patrick Bloor, por favor, no, no eres Bey, el cerdito valiente, no te quedas Bey, el cerdito valiente, a ver, muere, borrazo, pues mira, si esta bug, este, nivel 8 ya, o sea, he subido solo con los NPCs, o mobs, o bichos, como queráis llamarlos, no os voy a pegar, porque no los llaméis como yo, como veis, todo se mida aquí, el hacha, puede ser de dos manos, ahora tengo una maza, de dos manos también, de 2 a 4 el hacha que he llevado por defecto, de 5 a 9, 2,2 de daño por segundo, mientras que el hacha era 1,1, nivel de objeto 1, nivel de objeto 4, y hay objetos que necesitas tener nivel mínimo para... vale, ahora conseguí la misión, soy tonto o jilipollón, si, mujer, vamos a guardar a hombra, no lo voy a conseguir, no voy a coger esta misión, en serio tengo misiones de cazador ruido, no voy a coger esta misión, porque ya es de nivel bajo también, es que es matar a un tío que hay aquí, pero es que está muy lejos, el hijo de puta, y voy a subir ya, o sea que... voy a probar el rifle, disparar, pum, vale, funciona bien, madre de guarra, necesito más ira, como veis, sin ira al guerrero no hace nada, es inútil sin ira, o sea que... no se lo tengáis en cuenta al pobrecito, como veis, el equipamiento se consigue de los bichos o de misiones, y por ejemplo, en servidores... como he dicho antes, custom, para que no voy a subir, aún sí, subo, pero algo justito, la mía, el que es la que me da menos, bravo, a ver, golpe mortal, mira, estas son las ramas de talento, las cuales tenemos, armas, furia, y protección, como veis, daño, daño, tanque, esto no lo voy a coger, voy a coger una rama de especialización en armas, y a nivel 30 que se pueda prender otra, cogeré furia, y estos son los talentos, y este de aquí abajo es la que... es en lo que desemboca todo, así que vamos a coger armas, y empezamos con una academia militar, claramente, ya tenemos nuestro primer punto de doña, de esto gastado, eh, hijo de puta, yo también quiero, qué guarra, a ver, vamos al instructor, práctico a cargo, si no me lo das, ¿cómo quieres que lo practique? Llámame locazo, pero, enséñame lo mejor tú, ¿ves? como veis, no tengo dinero para todo, así que nos vamos, y vamos a empezar a cambiar esto, cargar, a traer la historia aquí, a ver, y este brindadillo, le damos un vuelo, jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj porque luego me banean no es divertido vamos a probar las nuevas habilidades que hemos conseguido golpe mortal desgarrar que consigue efecto desangrado y golpe mortal lo que consigue es que ataque a la victoria ataque mortal lo que consigue es que no, golpe mortal quiero decir perdón, me he equivocado vamos a ir empezando a coger el componente ¿en serio tío? no, no os puedo vender ojo en fin golpe mortal reduce los efectos de sanación que es que no te curas menos y desgarrar lo que hace es que te provoca heridas internas y hace que te vayas desangrando lo que hace que te vayas quitando vida cada equis tiempo un poco y no es muy agradable la verdad dorado por suña de sangre ahora mismo yo creo que puedo irme a abrimar ¿sabes? como te digo tío del dracil bueno darnasus isla de broma azul el exo dar es verdad yo no me acordaba es que ayer estuve hablando con con una amiga explicándoselo y no me acordaba de vego pues esas son darnasus la de los elfos de la noche y y nos vamos a abrimar así con la deuría a ver vamos a ver vamos a ver con cuanto ya vamos a abrimar solo es ocho y media de la mañana y estoy grabando esto y lo más seguro es que termine de grabar y me acueste pero bueno o a lo mejor grabo otra vez es que no tengo nada grabado ¿sabéis? esta semana no he podido subir vídeos porque la conexión a internet me iba algo mal y me jode porque prometí un horario está puesto en el canal pero no lo he cumplido perdonadme por favor no me matéis ya cambio eso al guerrero no bastones a ver dónde a quién le cuadra que un guerrero puede usar un bastón joder es que no no tiene sentido durotar cerrotajo kalimor kalimdol los reinos del éstero del norte la uralchne terrayende aquí me iba a venir entre los que te arrocar a satra que con el chamán no me dejaba no me dejó hacerme la casa allí porque era adverso con los dos con los aldor y con los acúpides y los muy cabrones no me dejaban hacerme la casa allí que cabrones aprende aprendí jinetes al nivel 20 bajas cortar y peinar puedo quedarme la representa tonterías varias vamos a ver si llegamos a primar vamos a ver si llegamos a primar eh 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 Corre, cojones, corre, me duermo Uff, joder Una reputación Soy neutral con las entrañas y ciudadanas Y tirando a enemigo Y eso es un asco, la verdad Porque hay ciertos logros por el jugador Una muerte con honor Hace falta clase Ah, esto está muy bien Esto hace el amor y no Warcraft Bueno, hace el amor, no Warcraft Cuando matas a un guerrero de la facción contraria En este caso mío, en la alianza Antes de equilibrar el espíritu, tienes que hacer así Seleccionas a alguien A ver, nunca así, mismo No, a ver, sin doble A Y le das una abraza a él Y te dan ese logro Y es la verdad, tía Porque prácticamente te está descojonando del tío Porque está muerto y tú ahí Abrazándole Es muy gilipollas Pero es uno de los primeros logros que consigo siempre Porque es una gilipollas, la verdad Pero te divierte Aprendí jinete en el 20 El tiempo es dinero Oh, soy un Soy un Soy un Un bicho de estos No, yo no quiero strong niche Yo no quiero una strong niche Quita con Y ahora como bajo yo de aquí A ver Nos vamos a matar No, sí Lo más seguro es que sí Por cabezón Y por qué no me olvido de bajar por otro sitio Uy, qué justo Un bicho Un bicho Un bicho Fruto para espinosa Cefirita Tío, que es un escarabajo Algo De algo servirá Tengo claro Qué cojones dice ¿Quién cojones dice A? Tú, cabrón Llévame Haz algo por tu Dios Vamos Yopa Voy a aprender Las profesiones Qué es Buh, bluh, bluh, bluh Buh, bluh, 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 bluh 啦, bluh, bla Blade Y es qué gilipollas En fin Son Seguimos de buenas actor expansive Errorismo y alquimia ¿Por qué estas dos? Pues fácil Porque me lo dijo una amiga Que se llama Bego Begoña Y me lo dijo ella, punto Y alquimia está aquí Corre, hijo de puta Pero no te mates No, joder, no Y ya Vamos a ver Vamos a conseguir La alquimia Si te debo poner el graso Alquimia Permite una alquimia Preparar producciones básicas Hasta un máximo de 75 de habilidad potencial Requiere hierbas encontradas con la habilidad de arbolistería Ventaja la ciencia de la mezcla De efectos sobre ti La duración son mayores cuando bebes Según el exil O frasco Que puedas fabricar En serio ¿Y dónde está eso? ¿Eso te lo has inventado tu amigo? ¡Hijo de puta! Recolestar hierbas No Buscar hierbas Los arbustos de hierbas cercanos Son encontrados en el mínimo Buscar hierbas Por favor Gracias 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 Reparación Maestro de vuelo Y comida y bebida Gracias Cuero de pellejo nudos Un pauro en caballero de la muerte 151.000 Madre mía En el servidor donde jovayó fumetas Que ya no me acuerdo si no le dije Si le he dicho ya Ya Bueno lo repito Os lo suelto Así de bueno Me aparece la banda sonora del señor de anillo Cuando están en roja En roja Joder La vi a ir más Y no me acuerdo En roja No No Chorona 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 Madre mía La admisión La admisión Joder El señor de los anillos Ya está Doctor No Yo no quiero No quiero llevar de galleta Garros Helfcreen Dos portales Ah mira Perfecto No No puedo Es el nivel 20 Valiente Hijo De puta Venga Hasta luego Bien No voy a entrar así Maíña Es difícil De bajones Si a ver Donde está Esta En los valios Del norte No sé si la voy a conseguir Si la voy No lo voy a conseguir Ahora Porque ahora Lo voy a dejar aquí En cuanto suba El nivel 11 Un momento Por favor Si veo Si veo Si esta es muy Para joder Pero yo te quiero Mucho Si también me aburro Mucho Pero Es así Fuerza Y honor Manito Odio escuchar En latino Pero antes Que en inglés Lo que sé Derribar Esto cambia mucho Desde que no soy guerrero Pero bueno Tampoco cambia tanto Todo se Para en tanque O DPS Y en final En armas Es Filotormento Ya está Que es para mi Lo mejor De lo mejor De lo mejor De lo mejor Uno de los mejores Ataques que pueden existir ¿Por qué? Porque lo digo yo Y es la puta hostia ¿Entendido? Ok En serio He subido de nivel Con uno solo Pero bueno Aquí guarra Te estoy grabando Bueno pues Jorge No quiero seguir grabando Pero Quiero seguir jugando Bueno chicos Lo vamos a dejar aquí Justo a la puerta De la majestuosa Obrimar Siendo un maldito No Y espero que os haya gustado Chicos Me gusta Poblitos Que seáis Pero de un montonazo Y adiós